Un toque, que bueno venir a la jam, me re gusta venir a la jam Que haya comediantes españoles Y justo llamarme Franco Estoy por cumplir 32 años Dentro de muy poco Estoy contento por eso Creo que me hagan un regalo ¿Alguien hicieron un buen regalo por acá? En algún momento Alguien Maddie quiere hablar, está bien A mí, ¿quién dijo a mí? A vos, allá ¿Quién te regalaron? Una bici ¿Una? Una bici Una bici, qué lindo Una de la taranja, la robaron ¿Alguien más le robaron? Me robaron Una bici robada No, mentira Qué lindo Yo la mía la... Un toque yo en la autobús Bueno, no puedo darme un piso ¿Alguien te regalaron algo más? Algo divertido, loquito ¿Alguien es una casa? ¿Una casa? ¡Ah, la mierda! ¿Qué ganas de ser vos? Nunca voy a ganar una casa, boludo Esa es la manera, boludo Hay que matar a los viejos No, yo no tengo ninguna casa Me re gustaría una casa Aunque haya fantasmas, boludo Viste que a veces en las películas te dicen Te ganaste una... Te heredaste una casa Pero está embrujada ¿Qué me importa? Si está embrujada, boludo Una casa No importa que haya fantasmas Se van a cansar los fantasmas ellos antes de mí Que yo de ellos ¿Cómo puede ser que te chabantes todo el tiempo? ¿Por qué no reencarné? Eso es lo que van a decir los fantasmas Pero bueno, no quería hablar de eso Quería hablar de un regalo muy lindo que me hicieron a mí Por eso hice esa pregunta Porque yo Cuando era chico Me regalaron este libro Que se llama La fiesta del circo Y es uno de esos libros En los que No sé si alguien De más de 30 años Nadie acá Pero seguro que sí Y recuerda que hay libros donde Hay una historia Que ya la cuentan Pero vos ponés tu nombre En los lugares Donde va el nombre del protagonista Entonces yo durante mucho tiempo Tuve este libro Y yo pensé Que el libro se llama La fiesta del circo Yo pensé que había ido al circo Y que había salvado un mono Y después de un tiempo Me enteré que no Dije Ah claro Qué pelotudo Pero aún así A veces iba a lugares Y veía este libro Y decía Wow Todo el mundo tiene El libro de mi historia Como no sabía que había gente O sea Que cada libro era personalizado Pero es una historia muy linda Que les quiero leer ahora Espero que les guste Empieza de esta manera Tégan en cuenta Que tiene 30 años este libro Empieza así Tiene su cumpleaños Franco Saracen De dos años de edad Era la persona más feliz En Caballito Norte En realidad soy de Villacrespo Pero en ese momento No estaba tan de moda Villacrespo Viste Como que esa parte Me decían Caballito Norte En fin Sentí una gran emoción Porque iba al circo Con sus amigos Adain y Karim Se llamaban así Los otros dos bebés De mi edificio Y bueno Lo pusieron en el libro Cuando llegaron Franco Compró palomitas de maíz Y ricos algodones de azúcar Agitando su boleto Esperaba ansiosamente En la fila Cuando Franco Estaba cerca De la entrada principal De la carpa Pudo ver un gracioso payaso Haciendo juegos malabares Con sus pelotas El boleto de Franco Tenía una chispeante estrella Al guardar estrella En el boleto El boletero le dijo Espera Tu boleto es especial La estrella Te da derecho A sentarte en la primera fila Franco Corrió a su lugar Inmediatamente La función principió O sea Me recagué en Alain y Karim Pero bueno Principió Qué mierda Habrá así Bueno Franco Estaba feliz Viendo a los chimpancés Balancearse De sus bicicletas De repente Cocó La bebé chimpancé Desapareció Franco Se dio cuenta Que Cocó Se dirigía En su bicicleta Hacia afuera de la carpa E iba directo Al estacionamiento Franco Saltó de su asiento Y corrió Detrás de Cocó Franco Pudo detener a Cocó Justo antes de que Un gran camión La atropellara Entonces Franco Entregó a Cocó A su amorosa Mamá chimpancé O sea Había una mona Que quería huir De la esclavitud Del circo Y yo dije Ni en pedo El maestro de ceremonias Anunció Damas y caballeros Hoy tenemos Entre la audiencia A una persona especial Su nombre es Franco Y hoy es su cumpleaños Y acaba de salvar La vida de la pequeña Cocó Vamos a darle Un fuerte aplauso Franco sorrió Amigablemente Mientras se dirigía Al centro de la pista Ya una estrella De chiquito Dos años En ese momento Franco Vio que varios payasos Sacaron Un enorme pastel De cumpleaños Para su sorpresa El pastel decía Feliz cumpleaños Gracias por salvar La vida de la pequeña Chimpancé Cocó Le había salvado La vida hace 5 minutos Y ya tenían una torta Todo preparado Muy raro Todo esto Muy los simuladores Me parece De repente Un osito Un osito cariñoso Saltó afuera Del enorme pastel De cumpleaños Franco Sonrió Que aplaudió Tres ositas bailarinas Que frente a su lugar Bailaron por su cumpleaños Es una imagen Media rara ¿No? Como que yo Hago dos años Ahí Tres ositas Bailándome Apoyándome el culo En la pija Yo tirándole A un traño No sé Que había Esa duda Y todo Alayni y Cari Diciendo Che Hay una cita Para cada uno Y yo Bueno Mi cumpleaños Un grupo de caballos Montados por hermosas damas Galopó al centro De la pista Y John acaba de coger Tres ositas Que boludo Venían mujeres humanas Bueno Franco Se sorprendió Al ver como Los hermosos caballos Brincaban a través De armas y fuego El maestro de ceremonias Invitó a Franco A montar uno de los caballos Franco Saludó a Alayni y Cari Mientras pasaba Frente a sus asientos Sobre un blanco porcelo Franco pensó Es muy divertido Estar en el circo Enseguida Un brillante carro De bomberos De color rojo Se dirigió Hacia una edición En llamas Donde había Un oso atrapado Ya esta mierda Rápida esta historia Como que estaba en el circo De repente Hay un edificio en llamas No sé si se adentro En el circo En fin Brinca Brinca Le invitaron Franco Alayni y Cari A los hijos asustados Nunca en mi vida Mientras los payasos Se ejecutaban Salto Montales Sobre sus locos El maestro de ceremonia Me dijo Franco Todos pensamos Que eres especial ¿Te gustaría unirte Al circo Y viajar a través del mundo Con nosotros? Franco contestó Me gustaría pertenecer al circo Pero extrañaría Alayni y Cari Nunca más en mi vida Nunca más en mi vida Había Alayni y Cari Vengo desperdiciando Desperdiciando oportunidades De ser una estrella Desde 1993 Si la verdad Que es un perotudo Más capaz que me querían Rebus Para rear Dos años tenía El maestro de ceremonia Le preguntó Franco Por ser hoy tu cumpleaños ¿Podrías encabezar Nuestro gran desfile? Me encantaría Respondió Franco Y de inmediatamente Subió al lobo De un enorme elefante Y orgullosamente Encabezó el desfile Franco Se despidió De sus nuevos amigos Y prometió visitarlos Cuando el circo Regrese a Caballito Norte Franco Le dijo a Alayni y Cari Yo nunca olvidaré De una maravillosa celebración De cumpleaños en el circo La re olvidé Hasta que encontré este libro ¿Le gustó la historia? Sí ¿No sientes que quedó Un poco inconclusa? No, no Yo sí Por eso escribí Un epilón Te lo fui a agreglar Han pasado 30 años Desde la última vez que Franco Visitó un circo Franco Vivía recordando viejos tiempos Donde fue un héroe Y la gente lo aclamaba Ya nada quedaba de eso Su esposa lo dejó Por su mejor amigo Karim Estaba a punto de perder su casa En Caballito Norte Encendió su televisor Y vio que el dólar Había subido a 7 mil pesos Aún así Franco Pensó que era buen momento Para volver a la faroja Yo Llamó a su antiguo amigo Y ahora tranza Alayni Quien dijo que lo esperaba En el lugar de siempre Franco Estaba a punto de salir de su casa Cuando tocaron el título Franco se preguntó ¿Por qué las visitas Siempre llegan Cuando uno está re manija? Sin preguntar quién era Franco respondió No, no te corro pa' parar Pero del otro lado Contestar Busco a Franco Franco abrió la puerta Y del otro lado Y a un ser monstruoso Era humanoide Pero con grandes garras Y colmillas Franco Gritó asustado Y se dispuso a huir Pero el monstruo Lo detuvo Y le dijo No vengo a lastimarte Solo quería decirte Que hace 30 años Hiciste el amor Con mi madre Ella no quiso Que te busquen Porque eras muy joven Para hacerte cargo Pero hace poco Ella La osita popó Falleció Y sos la única persona Que me queda Papá Franco abrió sus ojos Y en los ojos del monstruo Encontró sus propios ojos Y se alasaron Franco Después de 30 años Volvió a ser la persona Más feliz En el caballito de la noticia Muchas gracias Muchas gracias